El 100% de los gasoductos troncales ya están en obra o terminados. Entre todos, y con inmenso orgullo y alegría, pusimos en marcha el 100% de las obras de gasoductos troncales en la provincia que representan una inversión de 890 millones de dólares, pagados enteramente por los cordobeses. Son 2.943 kilómetros de gasoductos que llegan a 228 localidades para llevar el gas natural al 97,8% de la población. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Seguimos en Mundo Agro, repasando más información, por supuesto. En este caso, de la ganadería, que vienen de la mano de estos anuncios. Compromiso, sustentabilidad y visión a futuro. Sociedad Rural de Jesús María. Más de 70 años junto a los productores del norte de Córdoba. Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. Pasó la sequía que afectó a la ganadería. Lo hemos hablado en la anterior oportunidad. Pero en este caso, el tema de la volatilidad de la economía ha complicado en cierta medida el panorama. ¿Cuánto en el mercado interno y cuánto en el mercado externo? Sí, realmente complicó mucho el tema. Estamos en un momento complicado para la ganadería, en donde los precios no han subido prácticamente en los dos últimos años. Yo recién en la presentación mostraba que la hacienda de Invernada y El Gordo subió un 11% en el último año y un 25% en los dos años. Así que estamos en un momento difícil, complicado. Y bueno, mostramos un poquito cómo repercutieron las devaluaciones anteriores en el precio de la hacienda y en el precio de la carne. Y hoy lo bueno que tenés es que esta devaluación lo que te permite es que va a favorecer la competitividad del sector exportador. Hay algunos números que son interesantes. Vimos en algunas placas que presentaste con respecto al posicionamiento de hace dos o tres años en el exterior. Sí, Argentina prácticamente no tenía participación en el mercado internacional. Hasta hace tres años atrás te diría que era solamente el 6% de la producción. Estábamos ya en el duodísimo puesto, habíamos salido dentro de los 10 primeros. Hoy lo que podemos decir es que en los primeros cinco meses del año estamos prácticamente en 180.000 toneladas exportadas. Esto es un 60% superior a lo que se exportó en el igual periodo del año pasado. Y que se va a prever que vamos a poder llegar a las 400.000 toneladas. ¿Con qué destino? Fundamentalmente China. China es la gran aspiradora hoy del comercio internacional. El 50% de las exportaciones son para China. Lo cual uno te dice, bueno, estás llevando vacas, no estás llevando cortes de buen valor. Pero por lo menos te llevan una categoría que si no hubiera sido muy difícil de colocar. Y si la querías colocar en el mercado interno con la sequía, con la alta oferta de carne, hubiera sido un puré de vacas y con un precio que se hubiera realmente planchado para todas las categorías. Decías que se ven muchos feedlots totalmente repletos. ¿Qué ha pasado con esta historia? ¿Cuál es el fenómeno que están observando ustedes en torno a esto? Sí, hoy los feedlots están con una ocupación de más de 2 millones de cabezas. Son los niveles más altos en los últimos años. Y mucho de esto complicó la sequía, lo que veníamos diciendo al principio. La sequía hizo que el productor ganadero allá en los meses de febrero, marzo, el creador salga a vender los terneros porque había que venderlos porque pintaba pésimo el año y que me iba a quedar sin campo y eso. Entonces salió a venderlo, planchó mucho el precio del ternero, vino para atrás, complicó mucho, salieron muchas vacas y hoy los feedlots están realmente ocupados. Esto hace que hoy la faena nacional esté un 10% por encima con respecto al año pasado y este exceso de oferta que se está volcando, como decíamos siempre, va volcado al mercado interno y hace que los precios estén muy abajo. Aunque subieron un poco el valor de los gordos, hemos visto que los más livianos prácticamente se equipararon con la invernad. Bueno, lo que vimos que después del proceso de evaluatorio de lo que ocurrió en mayo, junio, en los momentos que el precio de la hacienda, perdón, que la oferta de hacienda en el mercado del INIER faltó, ya sea por lluvia, por feriado, por paro, que es lo que hubo en estos últimos dos meses, el precio subió muchísimo. Cuando hubo el ternero subió, llegó hasta los 50 pesos, estábamos hablando de valores de 38, 40, llegó a 50. Los valores promedios hoy están en 42, 44 pesos. Entonces cuando la oferta de carne, la oferta de hacienda empiece a disminuir en la segunda mitad, creo que va a pegar un salto y va a ser un salto importante. ¿Va a subir más el valor de la carne en los próximos meses? El valor de la carne al consumidor va muy acompañado fundamentalmente al precio de la hacienda y hoy por hoy tiene mucha trascendencia también lo que son los servicios, la luz, el personal. Es lo que menos ha subido, ¿no? La carne vacuna es lo que menos ha subido en los últimos, tan te diría, entre los 12 y 24 meses. Sí, sí, hoy es muy competitiva con respecto a otros alimentos. Se ha subido, ya te digo, 12, 15% en el último año y un 30% en los últimos dos años con una inflación que está del orden del 60, 70, 80%. Bien. ¿Y a qué momento se va a reacomodar? Se tiene que acomodar y nosotros vemos que va a ser en el último trimestre. Cuando la oferta de los feedlot empiece a disminuir, que ahora lo que va a venir en el mediano plazo es una suba del precio del ternero de invernada por una cuestión de zafra. Se están vendiendo los últimos terneros y allá en agosto, septiembre, el ternero de invernada va a tener que subir. Es decir, calculamos que va a pasar los 50 pesos tranquilos y la reposición se le va a complicar mucho al feedlot, sobre todo con estos niveles de precios del maíz. Con este nivel del maíz tan alto, comida tan alta y una reposición desfavorable, los feedlot van a empezar a disminuir sus existencias. ¿Vos crees que puede caer el consumo de carne vacuna en el mercado interno a partir de la suba de precios, de este reacomodamiento que dicen ustedes se va a dar en el último trimestre? Y en este contexto de dificultad económica que estamos atravesando, donde hay mucha realmente recesión y preocupación, va a influir mucho también cómo anda el precio del pollo. Hoy el precio del pollo está muy barato, está favorable con respecto a la carne vacuna y si el precio de la carne vacuna sube y el precio del pollo sigue estando barato, o sea, la gente se va a volcar más todavía el consumo de pollo. Respecto al tema de la carne de cerdo, porque hemos leído algunos artículos que hablaban acerca de una pérdida importante que se le está dando casi hasta 4 pesos por kilo en la producción. ¿Qué han observado ustedes en el mercado? ¿Por qué se da esto? Y fundamentalmente por la suba de costos. El costo de la alimentación, del maíz a 4.000 y pico de pesos, producto de la evaluación y la sacada de retenciones que tuvo dos años atrás, el costo de la alimentación fue muchísimo, entonces el precio de venta del producto no subió y la alimentación es prácticamente el 70, el 80% del costo de un cerdo. Entonces con estos niveles de maíz es realmente difícil. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Hay más agronoticias para compartir con ustedes en instantes. Volvemos con más Mundo Agro. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Monsanto y sé parte de tu mesa.